La maña se diversifica, el Estado se debilita y la sociedad se divide. El crimen organizado incursiona en la extorsión en diversas modalidades. Se fortalece en el tráfico de migrantes, el robo de combustibles, de vehículos de todo tipo y desde luego el narcotráfico. Finalmente no importa, también son seres humanos. Del lado del Estado, el sometimiento del Poder Judicial complace a Palacio Nacional, donde por cierto ya perfila su candidata para el relevo en la presidencia de la Corte. La Fiscalía General de la República es una nulidad, expedita cuando se trata de los aparentes enemigos del régimen y omisa con la verdadera delincuencia. En el legislativo, el bloque mayoritario aprueba todo sin resistencia. Las instituciones de contrapeso se están erosionando con ataques al INE, al INAI o a las organizaciones de la sociedad civil. En últimas fechas, hasta la iglesia y la comunidad judía. Ante estos escenarios, la ciudadanía está dividida entre opositores y simpatizantes. Hay quienes defienden incluso cuando se actúa fuera de la ley.